cómo están people buenos días a todos y bueno como usted sabe el régimen de excepción ha sido una de las políticas más exitosas de bukele entre ellos creo que el éxito más grande es que erradicó las pandillas y realmente lo hizo ver muy fácil y ahí ya ha hecho ver muy incompetentes a todos a todos los expresidentes eso tenemos que decirlo ahora bien por otro lado es interesante ver cómo es que muchas personas se manifestaban también y ojo voy a remarcar no estoy hablando de los pandilleros no es que el fiscal ha aceptado de que hubieron quiero ver ciento no sé si fueron 120 o 135 personas que murieron inocentes del régimen de excepción ahí dentro de las cárceles o sea si murieron personas inocentes eso lo ha dicho el fiscal y yo se lo he colocado acá pero por otro lado usted se pone a pensar y dice valió la pena realmente que murieran 140 personas o 130 para tener paz o no valió la pena son preguntas así que no lo ponen contra la pared por otro lado villatoro también hace su análisis y su valoración respecto a esto así que escuchemos lo que dice villatoro de nuestra parte ernesto imagínate que a la fecha son un poco más de siete mil los que han sido liberados de estos más de 72 mil quiere decir que el sistema el sistema de justicia está funcionando porque ahí me da respuesta a un poco o le da respuesta a quienes en algún momento cuestionan de que no es a discrecionalidad directa o o malintencionada que se hace de no y aparte de 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 eso también esas capturas que hace la policía y el presidente lo mencionaba en la inauguración del cubo allá en soyapango ninguna policía del mundo captura sólo a culpables ya porque si 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 eso fuera así ponete cualquier ejemplo de una entiendo policía cualquier policía de primer mundo imagínate que que sólo por el hecho de que te capture la policía tú sos culpable a la a la actuación policial está sometida al control de la fiscalía y ambas instituciones están sometidas al control judicial entonces con estos siete mil que te comento que es lo que estamos viendo ese control ese control sobre la actividad policial que hace la fiscalía y ambas sometidas y así es como se han estado saliendo estos más de siete mil más de siete mil personas bueno es importante resaltar aquí y cuestionarnos debido a que estamos con una falta una crisis auténtica de periodistas en el salvador no hay periodista hay plumas pagadas hay cagatintas simplemente es se venden al mejor postor y hablo tanto de gente como el faro gente como falto gente como gato encerrado así como también de los oficiales como lo son los noticieros canal 10 y todos sus periodistas así como también aquellos que se venden como independientes como natan baskis y otros más que lastimosamente pues no sé qué es lo que les ponen a veces a veces en la boca o aquí o aquí para ver oír y callar y no decir las cosas que de verdad se tienen que decir entonces en este caso lo que está diciendo vía toro es que han agarrado siete mil personas que son inocentes y ya están libres sí pero no olvidemos también que han habido muchas noticias de pandilleros que han capturado bajo el régimen de excepción y que supuestamente sólo un juez te puede decir mira ahí este no es pandillero pero están todos tatuados se supone que deberían de estar ahí y sin embargo pues no lo está entonces si son cosas que llaman la atención hemos presentado noticias de pandillero y usted va a decir sí pero los jueces lo dejan en libertad cuántas veces no han dejado en libertad a ernesto mason y lo deportan otra vez y lo vuelven a tirar a la cárcel cuántas veces es decir el estado si tiene el poder de retener más sin embargo algo falla y también liberan a pandilleros por otro lado hay opiniones ciudadanas que agradecen esto y hemos presentado esas pero hay otras que también analizan la situación de una perspectiva diferente como es la del caso de esta opinión veamos el régimen de excepción para mí es de cierta manera estuvo un poco bien pero no para todas las personas porque no fue concreto para las personas que directamente tenían algún tipo de delito sino que se fueron encima también de muchas personas que no debían nada y que simplemente por algún tipo de represalia partidaria por muchas razones la gente ha sido perseguida también únicamente no están ahí los sólo los delincuentes sino que hay personas que no debían nada no tenían ningún delito y se los llevaron parejos también el costo de la vida con la crisis económica que el gobierno está trabajando para para ayudar un poco esta situación no 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 para nada no últimamente hemos visto en los últimos años que todo ha ido encareciendo la canasta básica los sueldos muchas personas la vez pasada se alegraron bueno no sé estaban con todo lo de las noticias que iban a subir al suelo mínimo verdad pero así tuvieron todos los productos de la canasta básica y no sólo eso también cualquier tipo de producto que las personas utilizan en sus casas todo está carísimo entonces a donde se vio este ese incremento del salario mínimo en que se reflejó en nada solamente que los empresarios obviamente le pagaron más al empleado pero le subieron más a sus productos entonces esa es una cadena que siempre el que más paga es el la persona y de escasos recursos cree que tiene méritos para ir a la reelección que ha violentado la constitución todas las leyes no 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 claro que no 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 en eso no estoy para nada de acuerdo porque principalmente él fue este él ha violado la constitución entonces de qué constitución y de qué respeto a los derechos habla él si él es el principal violador de la constitución bueno ahí lo tiene usted ahí hemos sacado ese extracto bueno yo estoy seguro de que a esta mujer por opinar así después de este vídeo vamos a ver cómo es que los troles que tienen nuevas ideas va a empezar a sacarla a mira tenía una gorra el fmlm a mira está porque así son cuando alguien opina diferente salen corriendo a buscarle todo el historial donde hay fotos y igual te era el primero saca ese tipo de fotos pero al final se dispara en el pie porque toda la gente le pone su camisa de arena abrazaba paco se besaba con cristian y era amante de gana y con nueva idea hasta andaba del frente entonces bueno ahí está pero ahora yo le pregunto a usted aquí voy a decir una cosa la reelección de bukele hoy con una nueva perspectiva que le ha dado la sala le guste a unos o no les guste hoy en ya es legal ya es legal y no se ha alterado se ha dado una nueva interpretación eso es todo lo que se ha hecho ahora le pregunto a usted que vive en el salvador sin buscar los culpables que a putin que a celensky le pregunto en el área del costo de la vida usted ha sentido un alivio con las políticas del presidente bukele o no ha sentido el alivio déjeme abajo usted los escritos porque es interesante no solamente por bandear a la gente mediáticamente de que hay seguridad pero cómo está la economía en el salvador le pregunto a partir de la ignorancia que tengo desde aquí así que déjeme abajo en los comentarios y explíqueme cómo está hasta pronto